Hey, antes de comenzar quería invitarte a que uses la plataforma de apuestas deportivas llamada 1Win la cual es una de las mejores casas de apuestas deportivas que cuenta como por ejemplo las cuotas más altas retiros rápidos de cualquier cantidad, puedes obtener un bono de hasta 500% y los depósitos y retiros son sin comisiones Regístrate ahora con el código KINGCASH4 y accede a estos importantes beneficios El link de registro lo encontrarás aquí en la descripción Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ustedes ya conocerán la página llamada teaserfast.ru Una página ya que he recomendado muchísimas veces en el canal Como ustedes sabrán es una página para ganar rublos sin inversión y de manera se podría decir así automática Recuerden que algunas tareas se pueden hacer en celular pero su funcionamiento principal es en laptop o computadora ya que se instala una extensión que te va a mostrar publicidad Teaserfast es una página muy parecida a otra gente para hacerse publicidad pero nosotros las usamos para poder ganar algo de dinero y en este caso rublos, los rublos los recibimos a Payer y luego yo pues he hecho varios videos respecto a cómo retirar tus rublos a cualquier cuenta bancaria, no importa en el país que estés Así que bueno gente, aquí simplemente les quería comentar mi experiencia Hace mucho tiempo que no usaba la extensión Ayer por la noche mientras estaba en la laptop decidí instalar otra vez la extensión y me di cuenta que los anuncios que se muestran son realmente masivos o sea son demasiados Así que pues si alguno de ustedes está constantemente en la laptop o en la PC haciendo algunas cosas pues podría instalar la extensión y tenerla ahí Algunos anuncios sí pueden resultar molestos eso sí, así que a tener cuidado y algunos también pueden ser pues bastante sugestivos por no decir otra palabra así que a tener cuidado si es que su computadora o PC es de uso personal sería lo mejor Así que chicos por favor tengan en cuenta eso Teaserfast sigue pagando de hecho el mínimo de retiro es muy rápido ayer lo instalé y ayer mismo llegué al mínimo de retiro es de un rublo así se manejan estas extensiones por lo cual llegar al mínimo de retiro pues no es nada complicado y con referencias pues definitivamente llegas más rápido y ganas más aquí pueden ver mi último pago de hecho dejé el link en mi canal de Telerand que los invito a que se puedan unir ya que por ahí compartimos comprobantes de pago también apostamos de vez en cuando y comparto algunas de mis apuestas ya depende de cada uno seguirlas así que recuerden chicos ese detalle así que gente sí, Teaserfast sigue pagando si tienen cualquier duda o consulta lo pueden dejar aquí en los comentarios así que bueno gente espero que les haya gustado mucho el video no olviden dejarlo ahí y comentar y conmigo será hasta una próxima ocasión cuídense mucho, los quiero, bye